Dos grandes amistades, Alexandra Graña, romántica ella, no ve la hora que llegue Alberto Plaza para vivir noche, nostálgicos, pareja, al lado de Noel, de Rayleigh, de Rey, de grandes artistas y por otro lado tenemos a un George Forsyth que está esperando ya bailar al ritmo del reggaetón Esto y más en el siguiente bloque nacional Alexandra Graña conoció Alberto Plaza gracias a nuestra conductora Luego se convirtió en amiga del cantautor cuando la dedicó en la experiencia En su experiencia como admiradora no todo fue color de rosa ya que también recuerda que en uno de sus conciertos perdió su cartera Más de una anécdota la une al cantautor cheno que celebrará 25 años de trayectoria en un romántico concierto donde participarán 8 artistas internacionales como invitados especiales Conocimos como en el 2000 más o menos y nos hicimos amigos Es un gran tipo, es un caballero Hemos coincidido, pues los dos vivíamos en Miami Entonces cada vez que han hecho fiestas o cosas siempre me avisan, me pasan la voz Y la verdad es que es un... y este creo que va a ser uno de los mejores conciertos que vas a ver de Alberto Plaza, son unos 25 años de carrera de Alberto Y viene rodeado de una cantidad de artistas maravillosos Está Pablo Herrera que es un gran cantautor chileno también que me gusta muchísimo Está Rayleigh, está Noel Chagris, que es el ex sin bandera Está Ray Ruiz, está Jan Marco, Eva Ión, Jorge Villamizar O sea, es un concierto realmente que no se pueden perder George Forsyth tiene la fórmula perfecta para no dejar de reguetonear El futbolista se confesó amante de este género que dentro de poco tendrá sus mejores exponentes en una tarima limeña para un imprescindible concierto Personalmente estaba esperando hace muchísimo tiempo Ya que vienen todos, pues no, siempre han venido pero separados, así que este concierto no me lo puedo perder de ninguna manera ¿Cuántos días están? Bueno, está Rakim y Ken White, Plan B, Zion Enox, Tony Dice Están toditos, ¿no? Así que va a ser un concierto bien completo este 26 de noviembre en el Monumental Ahora, ¿te confieso de reguetonero a mil? Sí, que recontra Creo que sí, todos que me conocen saben que me encanta el reguetón No, 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 no